Sin lugar a duda el mago de Oz es una película clásica e icónica, una película que se envuelve en un mundo lleno de magia y viajes increíbles, lo que no fue tan mágico y maravilloso fue grabar esta cinta como tal, hay demasiadas experiencias que vivieron todas las personas presentes en esta película que no fueron para nada agradables, así que el día de hoy veremos el infierno que fue grabar el mago de Oz. Estrenada en 1939, el mago de Oz es una gran película en muchas cuestiones, pero a pesar de eso la producción fue un verdadero martirio, los actores que interpretaron a todos los personajes vivieron un verdadero infierno. Para empezar a Judy Geralt que interpretaba a una niña, se le puso una terrible dieta, que por terrible dieta me refiero a no comer nada, cosa que hacía que se desmayara en medio de las grabaciones muchas ocasiones, muchas veces decían que era por el calor, cosa que no sería extraña ya que la temperatura del set era regularmente de 38 grados, esto era así ya que habían muchos entornos que tenían que verse llamativos, que para verse coloridos utilizaban bastante luz para que los colores resaltaran más. Ray Boulger fue probablemente el menos afectado únicamente teniendo una infección en su rostro por la pintura que le ponían para que interpretara al espantapájaros, duraba una hora quitándose el traje. Una de las personas que más sufrió en las grabaciones fue Bodie Ebsen, el primer hombre de hojalata, porque digo que fue de los que más sufrió sino el que más sufrió. Bueno es muy sencillo, a Bodie lo cubrían con polvo de aluminio, un material que no está hecho para ponerse en la cara, cerca de los ojos y mucho menos estarlo inhalando, cosa que le causó bronquitis crónica, situación que hizo que fuera internado, por lo que tuvieron que reemplazarlo por Jack Harley, que para colmo no fue notificado de lo que le pasó al hombre de hojalata anterior, lo bueno es que en vez de polvo de aluminio utilizaron pasta de aluminio, esto fue algo bueno no, para nada, ya que le provocó una infección de ojos lo que causó que tuviera que ausentarse por dos semanas. Otra cosa horrible es que el traje era simplemente muy malo, ya que hacía que Jack no podía sentarse, y la mayoría de las ocasiones las grabaciones del rodaje eran de 12 horas. Pasemos a Margaret Hamilton, ella interpretaba a la bruja, para empezar la pintura que se utilizaba para cubrirla era increíblemente tóxica, ya que la pintura tenía cobre, el quitarle la pintura era un trabajo muy arduo, incluso no se le quitó la pintura meses después del estreno, encima de esto comentó que le ocurrió un accidente bastante grave, que para entenderlo necesito que vean la siguiente escena. La bruja explota en fuego cuando desaparece, una de esas explosiones le provocó quemaduras de segundo grado y tuvo que ser hospitalizada. Fue muy doloroso quitarse esa pintura para no contraer una infección y poder ser internada. Para quitar la pintura tuvieron que utilizar alcohol, alcohol encima de quemaduras de segundo grado. Varias personas que vieron el suceso, comentan que se quemó la mitad del rostro y perdió la piel de sus manos. Bert la utilizaba una piel de león real, no habría problema con eso si es que en el set no estuvieran a 38 grados, por lo que Bert literalmente se estaba cocinando vivo grabando la película. Otra cosa es que lo que tenía colocado sobre los labios no le permitía comer porque si no se arruinaría el maquillaje por lo que si quería comer tenía que hacerlo a través de un popote. Para poner una cereza sobre el pastel, no solo los actores se vieron afectados por las condiciones y materiales que se utilizaron para grabar la película, sino también el perrito, ya que alguien le pisó la pata lastimándosela. Y por último un detalle horrible, en una escena tenían que simular nieve. Para lograr este efecto, utilizaron asbesto, que ya no se utiliza en producciones hoy en día. ¿Por qué? Porque es cancerígeno. El mago de Oz es una película con cosas muy interesantes y en cuestiones visuales ha envejecido bien al pasar de los años. Pero todo lo que tuvieron que pasar estos actores fue literalmente un paseo por el infierno en mayor o menor medida, unos sufriendo accidentes leves y otros literalmente estando al borde de la muerte. Hay muchos documentales que relatan muchos más detalles aún más horribles. Visiten mi canal para nuevas sorpresas con Ángel.